Hola amigos, bienvenidos a este nuevo episodio de la serie Juguemos Victoria 2 como México. Como recordarán en el video anterior, pues comenzó la guerra con China. No fue fácil. Primero vine con 60.000 soldados, hice un tren en el estado, pero no sé si fue en el video anterior o dos atrás, pero entré en el estado, logré conquistar las dos de la provincia, pero habían demasiado soldado alrededor, no quise arriesgarme, así que traje, movilicé mis soldados en México y traje 30.000 más, lo cual me ha dado más libertad, tanto que hubo una gran batalla que ganamos, lo cual ya hubiera podido terminar esa guerra, pero eso me dio tantos puntos de guerra, me dio 50 puntos o algo así, que me pareció que estábamos cerca de lograr el objetivo de poder pedir el estado donde hay carbón, que es el objetivo en mi original, pero como estaba dentro del territorio, no en los puertos, no lo podía hacer declaración de guerra por eso. Así que vamos a ver, ya hemos tenido bastantes batallas ganándolas y poco a poco ha ido subiendo el score, así que espero llegar a ganar allí, pero no lo sé, vamos a ver, esta batalla estamos a punto de ganarla, ganamos 4 puntos más, 2 puntos más de prestigio, vamos a ver si con eso se rinden, todavía no, 54, necesito 67. Vamos a descansarlos un poco, aunque aquí hay 24.000, con esto yo los puedo atacar y no hay nadie alrededor, así que voy a venir más bien para acá a atacarlos. Otra batalla que gane es importante, muevo estos para acá, me quedo acá, un bailecito para que no me ocupen a menos que se vuelvan a unir todos, veo estos soldados que están acercándose. Descubrimos la misión civilizadora, podemos, si yo fuera un país colonial, como dice con Argentina, con este menos 10% ya pudiera, por ejemplo, colonizar en África, bueno, ya Alemania lo hizo, miren todo eso, Alemania del Norte de África, pero pudiera, o sea, pudiera venir acá y decir, lo único que no tengo el rango, pero no hay, ya, o sea, las restricciones de tecnología ya las tengo, pero ese es otro juego, o sea, cuando, si ustedes juegan como México, por ejemplo, no es que no lo deban hacer, como yo, yo lo pudiera hacer y tal vez hubiera sido la mejor opción, pero como ya hice ese juego de colonización de África en mi serie de Argentina, pues quería hacer una versión diferente, y en vez de ir al este, ir al oeste y atacar China, y eso es lo que estoy haciendo, pero si ustedes juegan por su lado, pues tal vez les gustaría explorar más bien ese lado. Bueno, vamos a ver, ya gané esta batalla, veo que aquí hay bastante soldados. A ver, yo cada vez que haga nueva batalla voy a preguntar aquí, poco a poco. Pero bueno, por lo menos gano a, me devuelvo aquí a Cantón porque estoy separado de mis, de mis amigos. Uy, tengo, tengo muchos soldados acá, vamos a mandar a estos 30.000. Y estos también, creo que va a haber una gran batalla aquí. O no, me quedo tranquilo. Con esta batalla yo creo que la debería ganar. La gané. Todavía no aceptan, 55. Poco a poco, miren esta rayita y esta flechita. Ese es el objetivo. Entonces están un poco cansados, ¿cuántos hay acá? 17.000 y 22.000. Aquí hay más, aquí hay 47.000 y 17.000. Vamos a mover estos. No. Vamos a mover estos para acá. Hemos perdido la C8 Azul. No hay problema, no hay problema. Tenemos más defensa, descubrimiento importante, potencia de fuego flexible. Expedición botánica estancada. Guau, pero es que no tenemos, no tenemos, o sea, ¿qué pasa en esa expedición que no logramos nuestros objetivos? A ver, veo, cada vez menos. O sea, que eventualmente ya se alcanzarán. Bueno, cada vez menos digo yo y ahora hay 130.000. Y están viniendo. Vamos a ver si los logro ayudar. Se quedaron tranquilos. Ok. Y ahora se están yendo. Estos 30.000 pueden ir para acá. Alemania al norte contra Hungría. ¿Qué me importa? También está a punto de ocupar eso. Vamos, termina. Vuelvo a chequear. ¿Qué pasó? Todavía 55.66. Más batallas. Necesito más batallas. Vamos a mover. Quisiera mover estos para acá, pero estos son más rápidos que yo. Se mueven. Se mueven muy rápido. Parecen agua. Pero los puedo ayudar. Y este es cuando venga para acá, los atacó con esto. Vamos a ver. Tú vente para acá y sigue para allá. Tú quédate allí recuperándote. Tú espéralo. Muéete más bien para allá. Ya, se quedó tranquilo. Aquí está atacando. Muy bien, muy bien. Atácalos. Mátalos. Desintégralos. Degóyalos. Uy, 166.000. ¿Cuánto van a llegar ellos? 27 de octubre. ¿Y si yo los muevo estos para acá? 29. No. ¿Y si yo los muevo estos para acá? 1 de noviembre. No. Bueno. Se pierde esa provincia. No importa. Vamos a terminar esta batalla rápido. Necesito que la termines. Los destrocea todo. Vamos a ver si con esos 25.000 que perdió todavía nada. 56. Cada vez más cerca. Pero aquí viene esto que no me gusta. Vamos a movernos para acá y después para acá. Me gusta que se separen. Sepárense que si se diseparan, mueren. De todas formas, todos mis ejércitos juntos pudieran atacarlos a ellos. Y creo que ganan. Pero no me quiero arriesgar. Pero voy a tener que arriesgar. Me voy a mandar. Estos están casi full para allá. A ver qué pasa. Ok. Estamos separados, pero sin atrición. Esperar un tic. A ver si estos se mueven de allí. Hierro y sangre. Sangre. Algunas cosas. Escavar profunda y codiciosamente. Ok. Vamos, vamos. Movió. Ok. Ahora estos 28.000 se mueven para acá. Y están parados. Lo cual significa que estos 26.000 van a aprovechar. Ok. Se quedaron tranquilos. Muy bien. Ok. 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 Me gustaría yo poder tener un ejército acá. Todavía no aceptan. No. Pero. Veo que tengo un enfoque con la última tecnología que daré. Pero como estoy enfocado acá. Valga la redundancia. No me he puesto a chequear. Vamos a ver qué cosas puedo hacer. En México estoy agarrando oficinistas. Lo cual está bien. Zacatecas soldados. Ya no hacen falta. Vamos a llamar oficinistas aquí también. No. Todavía no puedo. Entonces no necesito a nadie en Zacatecas. Capitalistas también. Morelia. Oficinistas. No. Soldados. No. Capitalistas entonces. Digo capitalistas. ¿Dónde está? Y Jalisco. Está a punto de tener alfabetización 50. Bueno, no. Estos deben ser unos inmigrantes. Porque. Están 50%. Y los demás tienen 36. Pero. Están los soldados acá. Vamos a poner soldados en Jalisco. Están los soldados en Jalisco. Entonces. Quería yo atacar desde aquí. Están yendo hasta Hong Kong. Hong Kong es de. Ah. Hong Kong es del enemigo. Qué bien. No me había dado cuenta. Esto de fábricas. Este lo va a mover para acá. Están cerca de la acción. Batalla está a punto de ganarla. Esta batalla está a punto de ganarla. Ya la gané. Todavía con eso no es suficiente. No. Como tienen tantos soldados. Son renuentes a rendirse. Porque. O sea. La superioridad numérica es grande. Pero. No le va a durar mucho. Si siguen peleando. Conmigo. Vamos a ver. Quedó 66.000. Quédate ahí. Quédate aquí. Quédate aquí. Quédate aquí. Ay. Vienen para acá. Vienen para acá. Atáquenme. Atáquenme que estoy en la defensiva. Aunque vienen 111.000 más 90.000. Lo que sé yo. Me gustaría terminar este asedio antes. Pero. Si empieza la batalla. Pues para allá voy. Bueno. Vamos a mover estos para acá. Hemos perdido el asedio de Chauzou. Pobre Chauzou. Tuqui. Hemos ganado el asedio de Hong Kong. Que debe ser valioso. Vamos a ver. Todavía no. Y ahora vamos a ayudar acá. Revolución Mexicana en Guadalajara y Potosí. ¿Dónde están mis. Mis movilizados. Aquí está. Para eso los puse aquí cerquita. No hay problema. No hay problema. Que no panda el cúnico. Vamos a ver acá. No necesito esta ayuda y no quiero agarrar esa atrición. Vénganse para acá. Aunque vienen 79.000. Quédate tranquilo aquí. Perfecto. Otra batalla ganada. 137 puntos de prestigio. Estamos en lugar número 9. Con tantas batallas. Y todavía no he terminado la guerra. No aceptan la paz. A ver quién está menos cansado. Tú. Espérate ahí. O vente para acá. Y para allá va el otro. Ok. Muy bien, muy bien, muy bien. Esta guerra ha sido larga. Wow. Vamos a agarrar. Cultura. Este lo quiero. Ya mismo. Tú para allá. Tú. No, quédate aquí entonces. Vente para acá. Y aquí atacamos a estos. Otra guerra. No, esa es otra. Esa es la revolución. O rebelión. Tú. Ataca. Aunque hay 98.000. Hay que estar con cuidado. 120.000. Gané otra batalla. Vamos, China. Ríndete. Por Dios. Wow. Qué renuentes. Me siguen perdiendo batalla. Mientras los pueda agarrar de poquito en poquito. 28.000 menos. Todavía nada. Bueno, pues me tengo que quedar ahí. Porque. Son 144.000. Todavía son muchos. Pero me voy recuperando. Necesito 30.000 en cada uno. 27. 28. 26. 30. Y este está full. Tengo a Hong Kong. Tengo el. El. Tengo más .8 por ocupación del atacante. Menos .47 por bloqueos del defensor. Tengo bloqueos. Tengo barcos. No sabía que habían barcos aquí. Estos. Estos barcos. Por Dios. Ya tengo demasiados oficinistas en México. Vamos a movernos. Vamos a poner capitalistas. Entonces. Todo lo demás se ve bien. Ok. ¿Qué son estos? Chinos. Tenemos chinos en México. Señores. ¿Qué es esto? Por Dios. No me había dado cuenta. Estos chinos se son atrevidos. ¿Por dónde se vinieron? ¿Dónde está mi. Mi flotilla? Ya voy a tener que atacar. Voy a tener que poner orden en la. En la sala. Que el burro va a hablar. Ente para acá. Y después métete en el puertico este. Por Dios. Chinos atrevidos. Pues bueno. Si los capturo allá. Serán los primeros restaurantes chinos en México. ¿Qué está pasando? Estamos ahí en una. Mirándonos las caras. Ok. Vamos para acá pues. Ya que estamos en estas. Vamos a ocupar otro territorio. 249 mil. What? Hemos ganado. Vamos a ver. Proponer paz. Todavía no. Vamos a atacar a estos que están acá. ¿Qué pasando en México? ¿Qué está pasando en México? Se movieron. No. Chazó. Para variar. Está siendo ocupado. Se están moviendo estos 57 mil. Muévanse. ¿Para dónde? Ganzó. Para acá. Está bien. Rebelde jacobinos en Ciudad de México. Ah pues. ¿Por qué tan lejos? Bueno. Cuando estos terminen allá. No. Vamos a ver si termina la batalla. Estamos en un stalemate. ¿Cómo se llama? En un. Matial. ¿Qué? ¿Cómo se llama eso? No sé. Pastores otra cosa. Ok. Un punto cuatro más de puntos. Me muevo para allá. Siempre chequeo. Y nada. 58, 66. Solo me faltan ocho punticos. Pero. Son los ocho punticos más difíciles de la historia. Si yo muevo estos 27 mil. Muevo estos 26 mil. Pues. Y muevo estos. Me quedo aquí. Vamos a moverlos para acá. Y ahí se acabará esto pues. A ver. Gané la batalla en México. Todavía no aceptan. ¿Dónde está mi armada? Hablando de todo un poco. Vamos a atacar estos hasta acá. Y te devuelves. México. Tengo una rebelión por acá. Chinos atrevidos. Hasta Ciudad de México. Y me devuelvo hasta. Saltillo. Vámonos para acá. China, China, China. Vamos pues. No huyan cobardes. Tengo. Estos. Vénganse para acá. A ver. 81 mil. Todavía son muchos. Poco a poco les vamos quitando. 30 mil y tal. Pero. Son tantos. Mientras tanto yo resisto. Hablando de todo. ¿Cómo estoy de población de soldados? Recuerden que. Vamos a poner soldados. Que se me están. Yo pierdo menos que ellos. Pero igual estoy perdiendo. Poner soldados en todo esto. Soldados. Ya aquí hay suficientes. Y soldados. Estos se han perdido bastante. Bueno. Ya tengo enfoque soldados. Pues vamos pues. Sigamos. Sigamos. 25 mil. Vamos que se recuperen al 30 de agosto. 27 mil. Todavía tienen 90 mil. Por Dios. Vamos a atacar aquí. Esto se está mirando para acá. Vénganse para acá. Eso es. Otra batallita más. 3.5 puntos más. 3 puntos más de prestigio. Esta es la guerra más prestigiosa de la historia. Vamos. 58 todavía. Ok. Poco a poco. Vamos a atacar acá a estos. Y estos acá. O acá. Excelente. Rendimiento agrícola en Flagstaff. 51 mil contra 26 mil. No veo que vengan. Ayudantes. Otra gran victoria. 4 puntos más de prestigio. 6 puntos más de. No sé qué. Ah. De guerra. Esos 6 puntos más de guerra son mentirosos. Porque. O sea. 58. 67. Ya estamos a 9 nada más. Pero todavía no aceptan. ¿Verdad? No aceptan. Ustedes vengan para acá. Ustedes. No quiero atrición. No quiero atrición. Que somos menos que ellos. Que no podemos darnos el lujo de perder soldados. Ahí vienen 75 mil. Van a llegar el 18 de octubre. Yo voy a llegar allá el 16 de octubre. Ok. Ok. Ayuda aquí. Tú para acá. Muy bien. Ustedes. Tú quédate aquí. Tú quédate aquí. Tú vente para acá abajo. 21 mil a 25 mil. 21 mil a 25 mil. Pero. No. Espérame. Estos son los. Estos son los. Infantería de. Movilizada. No hay ni cañones ni nada. Quédense tranquilos. Estos me vienen a atacar con todo. Vamos a. Vamos a ayudar ya. Se quedaron tranquilos. Ok. Recuperémonos. Soldados. Ustedes pueden. 25, 27, 26. ¿Cómo va esto? Sigue. Renuente. Yo creo que debía haber agarrado esos 16 punticos antes. Pero. ¿Quién. Quién iba a pensar que esto iba a ser tan difícil. ¿Qué pasó con mi? Son lentos. Hizo que hay refuerzos carriles. Aquí. Sí podemos. Sí podemos. Todo sea por el carbón. Aquí me vienen a atacar para acá. Véngase para acá. Quédate aquí. Es hora de. Hemos perdido el asedio de Gansó. Me vienen a atacar todos juntos acá. Muy bien. Bueno. Muy bien. Digo yo. Me van a atacar. Me vinieron a atacar. Pero los logré agarrar. O sea. Los más rápidos llegaron. Y los otros se echaron para atrás. Y dijeron. No. Pane. Esos mexicanos son muy arrechos. Vamos entonces a quedarnos acá. Estos están en defensa. Ahora me van a atacar para allá. Ah. 198 mil acá. Bueno. Estamos ahí en la defensiva. Y mira. Perdieron 30 mil con atrición. Excelente. Y ahora. Vamos a estudiar en la defensiva. Y vienen más. Vamos a ayudar. 72 mil. No. Voy a dejar estos. Aquí. Voy a dejar algunos aquí. Para. Pero bueno. Siempre agarro el que no es. Tú quédate aquí. Uy. Me van a agarrar. Entre varios. Tal vez debería haberme quedado. Vamos. Vamos a ver si aguantamos esta defensa. Excelente. Esa fue la de Ciudad de México. No hay problema. Ay. Esta pelea está fuerte. Porque estamos en las dos defensivas. Estamos aquí defensivos. Pero no es el mejor ejército. De todas formas. Fíjense. 165 mil. 500 de ellos. Ya estamos a punto de ganar esta batalla. No hay problema. Excelente. Ahora vamos a ayudar acá. Otra gran batalla. Muchas grandes batallas. Contra los chinos. Es lo que hacía falta. Bien. Ya desintegrado. Ahora sí es verdad que tienen que aceptar. O sea. No puede ser. No puede ser. Más bien he perdido puntos. Ah. Eso se arregla fácilmente. Porque ya a ellos no les queda mucho. Yo a mí tampoco. De los 30 mil les quedan 19 mil. Pero. O sea. Que la última batalla que hubo. Le gané. Le maté ciento y pico de mil. ¿Dónde está mi armada? Está aquí. Vamos a ver si ya logro atacar a esta gente aquí. Son rápidos. Todavía no he podido haber un. Miren aquí. Hay dos. Vamos a ver si los agarro. Voy a tener que dividir esto en. ¡Ey! Qué rápidos son. Vamos a seguir haciendo asedios. Aquí. Ya que ellos tienen pocos soldados. Deben que darle pocos soldados. Piense que no hay nadie por todo eso. No logré agarrar a los. A los barcos que estaban por ahí. Pero no importa. Miren me puedo quedar acá. Sí. Pero no quiero atrición. Gané batalla de Team Show. Ah. Porque estaban sacando tres mil más. Vamos. Yo puedo. Yo puedo. México. México. Tú puedes. Fíjense que se fueron todos los chinos. Dijeron. Oye. Todo mexicano. Oye. Vamos a ver. Ya no quiero. Ya. Suficiente. Por Dios. Chinos. Agarro aquí entonces. Debe ser que Hong Kong valía bastantes puntos. Porque. Hemos ganado el asedio de Chao Zhou. Vámonos para Canton. Canton creo que también vale puntos. Estos están acá. Fíjense como me estoy expandiendo. Descubrimiento importante. Ejército de organización. Confederación alemana. No sé qué es esto. Una sociedad sin gobierno. Anarquía. ¿Los alemanes son anárquicos ahora? No sé dónde puedo ver eso. Gobierno de su majestad. Es una monarquía ahora. Qué sé yo. ¿Qué me interesa a mí eso? ¿Qué me interesa? Está aquí. En la tierra del Lomain. Tienen 30.000 más. Se están recuperando los chinos. 57.000. No importa. No importa. Mientras no sean 200.000. No hay problema. Vamos. Sigamos ocupando aquí. Ganamos esta batalla rápido. Almacén en Baker City. Además que creo que ya los ejércitos de los chinos son puros. Ya no tienen ni caballería. Son puros. Pura infantería de movilización. 27.000 menos. Cama. Vamos chinos. Que tengo otra cosa que hacer. Caramba. Bueno. ¿Dónde están ustedes? Quédate ahí. Estos 27.000. Vienen para acá. Los agarré. Estos 28.000. Cuando terminen al asedio. Van para el norte. He ganado. Miren todo el prestigio que he ganado. 181. Perfecto. Tú quédate ahí. Descansa. Termina este asedio. Me muevo al norte. Aunque me pudieras mandar este para Hong Kong. Y este para acá. Hemos ganado el asedio de Canton. Muy bien. Vámonos a Hong Kong. Tú vente para acá. Otra gran batalla. 13.800 chinos. O sea. Ey. Ya. Por Dios. O sea. Por favor. Tengan piedad de sus propios. De sus propios. De sus propios. Gente. Yo. Nota. Para el próximo juego. Solamente quitarles un estado. Porque esta guerra. Aunque va a ser. Gloriosa. Bueno. En cuanto a puntos de prestigio. Ha sido gloriosa. Y en cuanto al territorio. Que voy a agarrar. Va a ser glorioso. Pero. Wow. Parece un juego de Hearts of Iron. Más bien. En vez de victoria. Vamos a recuperarnos acá. Vamos a ver que no haya embarcos. Haciéndome asedio. Eso lo puedo ver acá. Bloqueos del defensor. Sí. Sígueme siendo. Eh. ¿Dónde están? Será en México. ¿Dónde están los barcos de ellos? No veo barcos. Eh. No. ¿Cuáles son esos bloqueos? Pues no lo sé. Este es un bloqueo. Porque esta provincia es mía. Ok. ¿Saben qué? Voy a soltar. Voy a agarrar nada más que a los dos cruceros auxiliares. Que deben ser rápidos. Y. Ataque aquí. A ver. No voy a verme loco. 28.000. Estos están protegiendo esta zona. Y. Estos están ociéndolo asedio. Estos no son los. Estos son los de infantería. Estos no tienen por qué estar acá. Ustedes vénganse para acá. Y ustedes vénganse para allá. También pudieran venir para acá. O para acá. Bueno. Quédate ahí por ahora. Está bien para acá. Ahora yo soy el que está haciendo el asedio. Interesante. Ya más bien yo debería hacer asedio. Ahora que lo pienso. Vamos a dividir esto en dos barcos. Y me muevo para acá. Y de estos. Vamos a agarrar. La fragata. Y los dos transportes. Que están en buenas condiciones. Y me vengo para acá. Lo tengo aquí. Aquí. Ya vamos a ir con esos punticos de asedio. Ahora sí. Porque estos tienen ingeniero. Con eso tienen para este fuerte. Estos 28.000 atacan a estos. No hay amigos. Sí, sí hay amigos. Quédate ahí. Quédese a todo el mundo donde está. No hay problema. Aquí. Tú vas a atacar a estos 18.000. Batallas. Hemos ganado el asedio de Hong Kong. Vamos a ver si ahora con los puntos. Todavía. 57. Buena. Pero que me hace falta. ¿Qué más me hace falta? Voy a dejar esos asedios allí. Pero no quiero. Que se me. Mueran por atrición. Terminamos este asedio acá. Vamos a mover estos para acá. Perdimos el asedio de Timzou. Los hermanos Timzou. No importa. No importa. 18.000 menos. Dios. O sea. Séptimo. En prestigio. Yo pensé que ya este video. En la mitad del video. Se iba a acabar la guerra. Y sin embargo. Está a punto de acabarse el video. Y todavía. No he podido. Agarrar. Suficientes puntos. ¿Qué tal? Vámonos acá. Este conquistó acá. Véngase para Gangzou. No. No muy lejos. Vamos a devolvernos. Y acabar con estos pequeños ejércitos. Que hay por acá. Tal vez venga para este. No tiene fuerte. Así que. Está bien. Acabo con esta batalla. 8.000 menos chino. Quédate allí. Quédate allí. Tú vente. Cuando se separen. Mando uno y uno para allá. Y uno para acá. Ah. Pero va rápido. Bueno. Pues ahí tiene dos. El juego me hace trampa. Me pone. Me pone ventanita. Donde. Donde tengo interés. Dos nuevas batallas. Que debería ganar. Y si los chinos. Son misericordiosos. Con sus. Propios soldados. Deberían rendirse. Pero no. No lo van a hacer. Guau. Ya yo no sé qué hacer. Tendré que exterminar a todos los chinos. O sea. Pero bueno. Ya se será en el próximo video señores. Les prometo. Que la próxima. En el próximo video. Se acaba esta guerra. Sea como sea. Muchas gracias por su atención. Y hasta la próxima. Hasta la próxima.